Gente de Millennial Magazine, por primera vez en la Ciudad de México está Lunay, que es la nueva sensación de la música urbana. ¿Cómo estás? Súper agradecido, contento de estar aquí contigo. Vamos a darle. Vamos a darle. Que has venido a encender las redes sociales, ¿no? Desde hace 10 meses tu vida ha cambiado. Así mismo es. Gracias a Dios hace 10 meses mi vida dio un giro 360 y nada, cumpliendo grandes sueños y trabajando duro para mi público. Además has sido un afortunado, o sea, has trabajado con Anuel, con Ozuna, con Zion y Lennox. ¿Qué representa para ti siendo tan joven de pronto decir, a ver, vamos a hacer colaboración con estos superstars? Claro, pues mira que ellos me dan el acercamiento para mí es algo bien grande, como soy un artista nuevo representando a Puerto Rico donde quiera que me pare. Y que pase esto, que le pase esto a un joven de 18 años, ¿me entiendes? Con 10 meses de carrera es algo bien grande, bien grande. Además, o sea, fue así como decimos de trancazo, ¿no? De pronto estabas en el high school y ahora en España y tienes una gira impresionante. Impresionante. Exactamente, llegué de mi gira de España, gracias a Dios mi primera gira de una experiencia inolvidable, 22 shows, la mayoría soldouts, de verdad que es algo bien grande para mí. Mucha gente dirá, Lunay, ¿de dónde es? Pues bueno, ya lo decía al inicio de la entrevista, Puerto Rico, que nos ha dado tantas y tantas glorias de la música, ¿no? Pero además tienes el respaldo de unos productores azos. O sea, productores de Multiplatino, productores de Darian, Kiosuna, Anuel, Don Omar, Chris Yea y Avin Music, que estoy bien contento con ellos, de verdad, y por ellos porque estamos trabajando duro en el proceso de lo que es lo creativo, que también también se sumaron dos productores, super productores, que son las máquinas de guerra, que es Nino, que se llama Hussle también, y Dulce como Candy, que le tengo mucho y son parte de lo que es el proceso creativo de Lunay. Sí. Además, siendo tan joven, de pronto la fama puede trastocarlos y volverlos locos, ¿no? Y entonces hacen unas locuras impresionantes, pero me ha llamado la atención que en diversas entrevistas veo que tu familia ha jugado un papel importante. Es súper importante para mí. Mi familia tiene el rol principal en todo esto y son las personas que me encaminan día a día y que vivo con los valores que ellos me enseñaron desde muy joven. Y bien agradecidos, son, son, o sea, desde que les dije que quería lanzarme a este mundo, siempre conté con su apoyo y gracias a Dios es algo bien vital en mi carrera que su apoyo esté presente. Siempre soñaste con dedicarte a la música, porque sé que eres un apasionado del fútbol, pero ¿en qué momento, dijiste, hoy ya viene en tu ADN decir quiero hacer música? Pues mira, como bien dijiste, era futbolista y básicamente toda mi mente se inclinó hacia el deporte, pero gracias a Dios encontré la verdadera pasión y encontré mi verdadero rumbo, que era la música. Y nada, los números hablan por sí solos, la gente, el apoyo de mis fanáticos habla y créeme que estoy bien agradecido con todo el apoyo. Que mucha gente dice, bueno, tiene colaboraciones importantes y puede ser que en eso venga el éxito, ¿no? Tener a Osuna o tener a Noel, pues evidentemente dicen va a ser exitoso, pero has demostrado que tú también solo mueves y todo has hecho tu camino. Claro que sí, lo puedes ver con soltera, me entiendes, soltera tiene unos números que quizás las colaboraciones que he hecho también lo alcanza. Y te puedo demostrar que lo que es versatilidad, lo que es versatilidad, gracias a Dios. Y también podemos trabajar en conjunto, pero también puedo demostrar lo que tengo y lo que tiene el Unai solo. Exacto. Que además, Chris Jedi y Gaby Music no se andan con medias tintas, como decimos en México, y son muy celosos de qué artistas son los que respaldan. Y en ti vieron un potencial increíble, o sea, dicen que serás la próxima sensación. Eso significa para ti una gran responsabilidad. Eso significa una gran responsabilidad, porque ser el número uno conlleva una gran responsabilidad. No lo soy todavía, pero por eso estamos aquí en México y en todas las áreas del mundo trabajando para hacerlo. ¿Qué tal? O sea, sí que aterrizaste apenas ayer en la Ciudad de México, pero ya has tenido chance de conocer un poquito de nuestra cultura. Los tamales, los taquitos al pastor, ¿me entiendes? Me mantengo al margen con todo eso, la comida de aquí. No la he probado mucho, pero hoy me voy a dar la tarea de probarla con mi equipo de trabajo. ¿Y las fans mexicanas? Súper, de verdad, las amo mucho, súper bellas las fans mexicanas, el apoyo que me han demostrado y también los hombres, ¿me entiendes? El apoyo es consistente y los amo mucho a toda la gente de México. Porque además te pregunto esto de las fans mexicanas, porque sé que eres muy coqueto. Sí, ellas saben más que eso. Que además eres un chavo que practica cómo se las va a conquistar. Así mismo, yo practico, las miro fijo a los ojos y ellas saben el resto. Pero a ver, si te vas una noche de antro y dices, hoy quiero ligarme a una chica, ¿no? Hoy quiero ser el rey de la noche. ¿Cuáles son los tips que tú me darías a mí para poder ligar? Porque la neta es que yo tengo muy mala suerte. Repite conmigo, baby. Baby. No, pero es que no tengo tu acento. No, 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 pero repite, baby. Baby. Vamos a ver Netflix. Vamos a ver Netflix. Voy a cocinar algo bien rico. Bueno, depende de qué quieren que les cocinen. Exactamente. Y ya te la llevaste. Ya ganaste. Ya ganaste, te lo prometo. Me ha pasado. Ya ganaste. Oye, pero hay un meme muy famoso en nosotros y en todos los lugares que ver Netflix no necesariamente ves las películas. Exactamente, pues tú le das el significado que tú quieras darle. Yo el mío sé cuál es. No lo voy a decir aquí, pero yo sé cuál es. Pero qué tan apasionado eres, porque las mexicanas son bien intensas, ¿eh? O sea, capaz que en una de esas vas a la firma que tienes al rato y te meten mano por donde no. Pues mira, eso se trata, yo me debo a ellos, ¿entiendes? Yo me debo a mi público y yo soy de mi público, que ellos hagan lo que quieran conmigo, ¿me entiendes? Eso es muy comprometedor porque las chavitas se dejan ir, ¿eh? Bueno, vengan a mí mexicanas, vengan a mí mis amores. ¿Tienes alguna preferencia en ese sentido de chavas? De decir, me gustan más las flaquitas, las gorditas, las que están como muy llenas de curvas. Claro, pues mira, sobre todo uno, o sea, uno es un ser humano y a uno le atrae lo que es lo físico, pero también me gustan las mujeres sencillas, ¿me entiendes? Las mujeres independientes y creo que no soy, no soy, esa es mi exigencia, que seas humilde y que seas tú. Que además eso se refleja en soltera, ¿no? Que es decir, a ver, valórate y no necesitas un hombre para ser feliz. Esa es la idea del tema, no necesitas un hombre para poder rumbear, para poder sentirte bien, ¿me entiendes? Simplemente tú eres sola con tus amigas, vete a rumbear que vas a ver que bien la vas a pasar. Eso rimó. Y ahora que hay tantas mujeres haciendo género urbano, ¿te gustaría alguna, ya les he echado el ojo y decir, ah, me encantaría colaborar con? Claro, mira, con Becky G, con Anita, con Karol G, me gustaría colaborar mucho con Rosalía, también con Bozarrón y entre otras muchas mujeres que también están dando de que hablar en lo que es el género urbano. ¿Alguna mexicana? Porque también hay mexicanas que están empezando a ser, por ejemplo, Sofía Reyes, ¿has escuchado a Sofía Reyes? Talía, Talía me gusta mucho y la vengo siguiendo desde hace mucho, así que, Talía, si estás viendo esto, ponte para la vuelta. Ponte para la vuelta y haz un hit mundial. Oye, fuiste conocido a través de Facebook por hacer freestyle. Yo te quiero retar a que hagas un freestyle aquí y yo te voy a ir tirando palabras, palabras comunes mexicanas. Dale. ¿Va? Dale. Imagínate. Súmeme la pita. Imagínate que esto, vamos, estamos en tu depa. ¿En dónde? En tu departamento. Nosotros decimos depa, ¿no? Estamos en el precopeo y de pronto decimos, hey, a ver, Lunay, ármate la fiesta porque vamos a empezar a echar trago aquí y nos vamos a ir a fiesta. Mira, ármate la fiesta. Tú tranquila que tú no estás en nada y te vas a dormir en la siesta. Tú sabes, baby, que tengo el éxito. Por eso es que llegamos a romperla. Aquí en México, tú sabes que estamos activos. Baby, dime las palabras. Tú sabes que tú quieres que toda mi mente se abra. Tacos al pastor. Tacos al pastor. No busques a nadie porque es que Lunay es el mejor. Tú sabes que estamos activos. Baby, dame las quesadillas para que tú veas cómo vamos con la pandilla. Y a las millas. Tú sabes que hago de orilla. Por eso es que yo soy el duraco. Siéntate en mi silla para que veas. Sigue tirándome letras. Tú sabes que soy el sanito que no se empepa. Tira, tira. Venga, güey. Ey, güey. Tú sabes que estamos activos, papi. Siempre estamos en ley. Ey. Cabrón. Cabrón. Tú sabes que estamos activos, papi. No te viva el peliculón. Noche de pasión. Noche de pasión. Tú sabes que tú te pareces a Don Ramón. Ey. Eso. Venga, venga. Gracias, papi, por la oportunidad. No, la verdad es que ha sido un gusto. Un gusto. Qué mente, qué agilidad tienes para estar haciéndolo. Y por eso es que la gente ha conectado increíble contigo. Un gusto. Que esa sea la primera de muchas visitas a la Ciudad de México. Encima, mi rey. Gracias por el apoyo. Y a la gente de México. Un beso a todas mis fanáticas, baby. Y échate una gojalota. Ya sabes lo que es la gojalota. No sé lo que es eso. La gojalota es, abres un bolillo. ¿Qué es un bolillo? Un pan. Ok. Y metes el tamal. Ya, y ahí lo cierro y me lo como. Y te lo comes. Con un atolito. Bueno, lo voy a hacer. Listo. Vas a venir a hacer alguna presentación, además de esta firma que tendrás. Primera, mañana 5 de abril vamos a estar en la Plaza Universidad, en la firma. Y viene una aparición sorpresa en un concierto por ahí, así que a toda la gente de México. Y Latinoamérica. Tiene que estar bien pendiente. Y Latinoamérica y de todas partes. Pues la verdad es que ahí está. Escuchen, soltera. Y llégale que está recién estrenadito. Y más de 3 millones. Eso es una locura. Gracias a toda la gente soltera. Llégale entre otros. A tus activos. Listo. Pues esperamos verte muy pronto aquí. Y que sea una carrera súper exitosa, como seguramente te lo mereces. Gracias, mi rey. Gracias, agradecido. Pues ahí está, chicos. La entrevista con Lunay. Vean todos sus videos, toda su música. Consúmanla y disfrútenlo, porque este hombre la va a venir a romper en todo el mundo. Yo soy Marco Rivero y nos vemos en la siguiente en Millennial Magazine. ¡Gracias!